¡Suscríbete! García, el doctor García, ahí está, cuando se vendían los sacos por metro. Vean nada más. Pero se siguen usando, mi ser, el Oversize. Es un sobre todo. El primer botón a la altura del cinturón. Los dos teníamos cabello. Eso ya hace muchos años, 24 años esta foto. Te toca, mi querido Pato. Ok, voy. ¿Cuál es el tuyo? Elegí esta foto con mi hijo Santino, chiquito, chiquito, chiquito. A los dos, obviamente, nos gusta mucho reír. Y me gustó la idea de ir como voluntarios a un hospital a transmitirle esa alegría y forma de ser que tenemos y encarar los problemas con un poco de sentido del humor. Fuimos a hacer reír a otros niños, a jugar juntos con ellos y la pasamos increíble. La risa terapia. Qué lindo. Así es. Mi Cris, ¿qué tal? A ver, ¿cuál es el mío? A ver, quiero ver, estoy con mi familia, sí, mi mamá, mi papá, y todavía no nacían mis otras dos hermanas. Pero esta es la que tiene ya a mi sobrino, vean, la más chiquita que yo, ya con bebé, la niña. Me ganó. Y yo, vean. Ya eras altísima. Ya eras altísima, tenía yo creo que unos cinco años y me vea larguísima. No se me vea la cara, pero... Y el cabello negro, sabache. Y la acción natural, para que vean que sí lo tenía natural. ¿Hace como cuántos años, mi Cris? Ay, no sé. ¿Y es? No, yo creo que más de 22, 23 años, por ahí. Qué buena forma. Sí, más o menos hice el cálculo, ¿no? Muy bien, muy bien.